¡Suscríbete al canal! La defensa que puso y hacer los cambios que hizo ¿Creéis que tendría que abandonar Asturias por riesgo a que alguien quisiese cortarle la cabeza? Solo hago esa pequeña encuesta, ¿vale? Para los que critican todos los cambios y todas las alineaciones de José Alberto Después de lo visto hoy, no lo sé, no lo sé, ahí lo dejo Like si estás de acuerdo, dislike si no lo estás Y abajo, si quieres comentar, comenta ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo blog postpartido con Ferradina1Sporting0 Acabo de llegar ahora mismo de Ponferrada, del Toralín Fuimos allí, hicimos blog, lo tendréis mañana Suscríbete y activa la campana para que cuando lo suba Os avisará por aquí y lógicamente si queréis en Twitter e Instagram Si me seguís también os aviso Y tenéis el link abajo a la serie Un año lejos del molinón, podéis seguirla es gratis completamente Vais ahí, la seguís y ya mañana pues os avisa también cuando suba el vídeo O sea que os lo pongo fácil, ¿vale? Lo subiré por la tarde, tengo que editarlo ahora por la noche y demás Entre hoy y mañana porque llevo reventado Y bueno, pues eso, que lo tendréis ahí, ¿vale? Ahí con la experiencia, ¿eh? Con el lujo asiático de ir hasta Ponferrada a ver cómo pierda el Sporting ¡Ole! Bueno, vamos a ir por partes y vamos a empezar por la previa Muy guay, lo que prepararon en el ayuntamiento Con ahí una banda tocando música Con la afición del Sporting mezclándose por ahí con la de Ponferrada De puta madre, tomando garimbes Pinchando algo, de puta madre la gente Muy majos muchísimos que me echasteis el alto por ahí Para pedir fotos, para hablar de fútbol Estuvimos por allí con el mariscal a tope Por cierto, tengo que mandar un saludo a la peña de Allande ¿Vale? Que me regalaron la bufanda Y dijeron, oye máquina, una bufanda ahí para tal Pues aquí la tenéis, ¿vale? Así que, hala, otra bufanda para la colección Esta del Sporting, pero de una peña Así que guay, de puta madre Que muy guay Todo lo que fue en la previa por la mañana Tomar ahí algo y demás De puta madre El partido fue a las 4 Así que tampoco se pudo comer mucho Yo comí un par de tapes y demás ahí y tal Con el capitán, con Jamar y con mi pa Y ya para el campo pronto Porque tenía miedo de que pasase lo mismo que en Santander Que ya sabéis que en Santander Pues se sobrepobló la situación Se sobrepobló la zona visitante Y al final nos tuvieron que reubicar Pero no, aquí estuvo de puta madre Había sitio para todo el mundo El fondo sur era todo del Sporting Muy guay La verdad que tuvo de puta madre La gente ahí animando y demás Muy bien Pero claro Entramos en el tema futbolístico Suele ser que los viajes van todos muy bien Todos guay Todos de puta madre Hasta que Pues llega el fútbol Cuando llega el fútbol Hola la Monami Al carré Y es que hoy La alineación que saca Iba a decir José Alberto La alineación que saca hoy Jukic Amigo Pues nada Sales con Damián Lógicamente Sales con Molinero Que venía siendo central Pero claro Tenías la baja de Bogdan Y la baja de Marvaliente Bueno la baja de Bogdan Pues metes a Una y Medina Que bueno En teoría es lateral derecho Pero de central Tienes a Borja López Que viene de jugar la semana pasada Un poco y tal Y pum Metes a Cordero Que todos sabemos que Cordero Viendo una lesión Todos sabemos que Cordero De lateral va bien justo Y de central Ya no es que ni va Es que ni va Yo de verdad No tengo una en contra de Cordero El chaval no tiene culpa Pero chico Es que yo que quisiera que te diga Si de central no cumple Pues no lo pongas de central Y más aún teniendo a Borja López Que lo dejes en banquillo Yo son cosas que no entiendo ¿Sabes lo que te digo? No tengo ni puta idea Es que me pongo en la piel de Borja López Y digo a ver vale Soy tercer central En principio ¿No? Está Babin Está Marvaliente Y luego por detrás Estamos Cordero y yo Pero es que ahora ya juega Por delante de ti Cordero Y Molinero de central O sea Allí es el quinto central No sé No sé No entiendo una puta mierda de fútbol Yo no sé que cojones pasa ahí No sé que cojones pasa ahí Luego sí Sales con Cris Salvador Sales con Pedro Sales con Manu Sales con Murilo Sales con el Charlie Sales con Álvaro Bueno pues sales más o menos Creo que estos dos últimos partidos Te dio la victoria ¿Vale? Sales con eso Y añadiendo pues los cambios obligados Por lesiones Y dices bien ahí 15 minutos Haces un tiro al palo Que tira Pedro Rebota en un defensa Pum Pega en el palo Mala suerte No sé qué Bueno resulta Que al primer balón Que te meten a la espalda Que te tiran ahí un centro Que no sé qué Palacesta hermano Claro que si no tienes centrales Pues lo lógico Es que pocos balones Pocos balones centro Bueno la primera parte Ya en el momento Que te meten gol Si tuviste una con Álvaro Vázquez Que pusieron un centro Me dio la control Tiro como pudo Tal cual Que si no ir por Mariño En la primera parte Creo que mínimo un 2-0 Nos lo llevábamos Porque hizo un paladón En una falta De locos Y luego en la segunda parte Hizo dos o tres parades Que vamos Que podemos haber salido Hoy de ahí con un 4-0 Pues muy fácilmente Máquina De hecho en la segunda parte Bueno tuvo por ejemplo Un pavo que se fue Completamente solo Tiro y pegó En el lateral De la red Bueno nosotros En la segunda parte Tuvimos una falta Que tiró Pedro Que hizo un paradón De la Virgen René Y luego Una especie de centro Que creo que Rebató como De medio tacón Cris Salvador Estamos hablando De tres tiros a puerta Contando el palo Y contando esa de Álvaro Vázquez De la primera parte Que tampoco fue nada Bueno Bien bien Joder De locos Con Ferradina Vamos desde el 15 Hasta el 85 Tuvo de puta madre Bien tranquilos Bien a gusto Todos ahí ordenadinos Sin ningún tipo de problema Y bueno pues Se llevaron el partido Ya te digo 1-0 Que puede haber sido fácil 3-4-0 Pero bueno Gracias a Dios Tenemos un gran portero Como y Marinho Que en el primer gol Está vendidísimo Pero luego salvó goles Sin parar Hay rum rum con Marinho Yo bueno pues si Ya lo dije mil veces Marinho No te sale Todo lo que te tiene que salir Que escúchame Teniendo la defensa que tienes Yo metería Debajo la portería Clavaría un anclay Y no me movería Porque fío menos yo De los centrales Que tengo ahora mismo ahí Que tienes ahí Una pistola Con los de la ruleta rusa ¿Sabes lo que te digo? Pues salite la bala Pues salite que no No te voy a decir Ahora que Marinho Tenga que salir a por todo él Porque tampoco y así No y él su fuerte De Marinho también puedo criticar Que saque con el pie Cuando sale de los cojones Que saca para una banda O saca para la otra Que bueno Yo eso hubo una vez Que lo hablé con Diego En una peña que fuimos allí Y tal Y yo dije Oye tío Me cago en Dios Marinho ¿Tú por qué saque siempre Me cago en Dios Para la puta banda? Métela al medio No tengo que sacar A donde esté el lateral más bajo Pues bueno Pues vale Estrategias de los entrenadores Hermano Yo que te voy a decir Sabes No tengo título De UEFA Pro Manager 2 Cris Salvador hizo buen partido Yo considero que dentro de lo que cabe Barrió todo lo que pudo Hizo cobertura Todo lo que pudo Pedrín también Incluso lo del tiro al palo La falta que hizo un parado En el portero Manu García tuvo Lo primero Con una marca alrededor Espectacular Que no lo dejaba En prácticamente controlar El balón Para que pensara Para que metiera Esos pases al hueco Y lo segundo Que vuelvo a decirlo Que ya lo dije estos partidos Pero la gente No hay que es un hater Carmona coge Y se mete en el puto medio Y ahí pues venga Metemos en un espacio De dos metros por dos metros A Álvaro A Manu Y a Carmona Y que fluya el fútbol Que fluya la magia hermano Que fluya el tiki-taka Joder ¿Qué pasa? Pues bueno Porque la banda izquierda No funciona cuando juega por la izquierda Y la banda derecha Tampoco funciona cuando luego jugó por la derecha Jugó Murilo Que sí que tuvo alguna galopada En la cual llegaba Solu Porque nadie acompañaba Cuando le salía la contra Y Álvaro Vázquez Que tuvo una media ocasión Que bueno Sí, bueno Pero tampoco tuvo más Que aquí es que te diga La máquina Los cambios que buscaron Renovar Que buscaron Cambiar el perfil de ataque Perfil de posición Buscar una verticalidad diferente Buscar opciones Ensanchar el campo Huecos Hombre por hombre Álvaro por Por Yuka Venga Luego quitó Con dos cojonazos A Murilo Para meter a Hitor Con dos cojonazos Quites a Murilo Con dos cojonazos Que Murilo Toque no había empezado A sudar la segunda parte Porque realmente No tuvo ninguna ocasión De ataque ¿Vale? Sí, ayudando en defensa Pero sin poder atacar Y luego el tercer cambio Metes a Pablo Pérez Por Manu García Claro que sí, joder O sea, quitaste a Murilo Que era el único que desbordaba Quites a Manu García Que es el único que sabe dar un pase Y cambias delantero por delantero Uff Eso para los incultos Que no tenéis ni puta idea De fútbol como yo Se denomina Cuchillo entre los dientes A por la victoria Lo que pasa Que salió mal Salió mal Que Carmona haya acabado El partido hoy Espectacular Luego hay jugadores Que demostraron Que no tienen nivel Para el equipo ahora mismo Ni de coña Cordero de central No tiene nivel Y una y medina De lateral derecho Loco Vamos Que tengas que ir A por una y medina Para que sea suplente De Molinero Es que me explota la cabeza Sabiendo que está Calavera en Girona Reserva demasiado feo Y no juega Calavera Y aquí jugando con una y medina Me explota la cabeza Vale que en condiciones normales El titular sería Bogdan Pero hermano Estamos hablando De que en condiciones normales Un chaval del B Adelantó a una y medina Y a Molinero Estamos hablando de eso Para que nos centremos Entre todos Estamos hablando de eso Por delante de dos fichajes estelares Pero bueno Que vamos a hablar de los fichajes Joder Si Torrecilla Lleva 19 años En esto No tenéis ni puta idea No tenéis ni puta idea ¿Vale? No tenéis ni puta idea Vosotros Lo sabe todo Torrecilla Y poco más que decir Hay una jugada Que me mandaron Un mogollón de tweets Y demás De que había un penalti Sobre Carmona Que lograron por el cuello Que si el VAR Que si el BOR Mira a mí eso Me tira de los cojones Me tira de los cojones Porque ¿Qué quieres? Que nos arregle el VAR Lo que no arreglamos En el partido Joder ¿Qué haces? Mereciste perder 4-0 Tío ¿Qué me estás contando? Que vas a llorar Por un putu penalti Que no te pite Vas a llorarme por eso Estás llorándome por eso Estás llorando No llores No llores Que hielo que hay tíos Que otro desplazamiento más Que a tomar por culo Estábamos todos ahí El playoff Oh my gosh Que si ganamos Un 41 Nos metemos ahí Ya en la pomada Venga máquina Baja de la grúa Baja de la noria Que se sube otro equipo Venga Tú preocúpate de hacer 50 puntos 51 Y luego ya Empieces a echar los cuentos De la lechera O lo que quieras Así que nada No os digo nada más Te voy hasta los cojones Te voy hasta los cojones De que A nada, nada, nada Que nos den Ya nos enganchamos todos ahí Con la picha he hecho un lío Y luego Bum Bum Cura de realidad Bum Hostia en la boca Bum Madre de Dios Puta mierda de temporada loco Madre mía Bueno igual ahora en gantillamos 8 victorias seguidas Es lo que te digo Cuentes con ello Próximo desplazamiento A Coruña Que soy allí Un face to face A cara perro Bueno Falta que venga aquí las palmas Y a ver que pasa contra las palmas Y luego Vamos a Coruña Que eso pues era ahí Una gochada espectacular La gochada en Coruña Puede ser una gochada Espectacular Puede ser ahí De puta madre De puta madre Pero hermano Que hoy llegaste Y que la punferradina Te meneó 70 minutos Es que no fue que Dijas Tuve 15 Tuve un 10 Tuve 5 Tuve un 10 Tuve 8 Tuve un 15 No es que Desde el minuto 15 O así Hasta el 85 La punferradina Ni tiritaba Cojones Ni tiritaba Coño Ni por frío Así que nada Ahí tenéis la encuesta inicial Yo os leo por abajo En comentarios Y eso Que a ver ¿Cómo se ha pasado aquí? Si nos hace esta alineación Y estos cambios El tu primo José Alberto Que bueno Si Tenía sus cosas Pero uff Lo que vi hoy Uff Y lo de Borja López Me tiene muy muy inquieto Me tiene muy muy nervioso Me tiene No se tío Me tiene un poco desconcertado todo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Joder No lo entiendo Si lo entiendes tú Explícamelo Venga